En Lázaro Cárdenas, Michoacán, al conmemorarse el 30 aniversario del sismo del 19 de septiembre de 1985, que tuvo lugar su epicentro en esta región, en la desembocadura del río Balsas, autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo un megasimulacro de un sismo de más de 8 grados en escala de Richtet. El elemento central tuvo lugar en Plaza Las Américas, donde se ubican instituciones bancarias y centros comerciales, donde en forma ordenada fueron saliendo los clientes, que a las 11.30 horas había en el interior de las mismas, para ser ubicados en puntos estratégicos previamente establecidos por personal de auxilio. Abelardo Bracamontes Maldonado, jefe de Protección Civil Municipal y a la vez coordinador del simulacro, dijo que en el mismo habrían participado unas 2.000 personas que estaban dentro de Plaza a las Américas, así como 100 a 150 elementos del Ejército Mexicano, Armada de México y de los diferentes cuerpos de policías, la Cruz Roja y de Protección Civil Municipal y Estatal. Entre la mirada de curiosos fueron llegando una docena de ambulancias de diversas instituciones de socorro, cuyos elementos ingresaron rápidamente para rescatar a presuntos heridos y los fueron colocando uno a uno a la entrada principal, para luego ser subidos a las ambulancias y llevados en este simulacro a diversos hospitales para su atención médica. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.